Pero, pero tu nunca te quedas, cuando has calmado ya tu ser siempre te vas, después que azoto cada forro de tu piel, vuelves con ese, ese que nada te da, nunca te quedas. Yo te di, todas las noches de mi amor y vi, para acercarme mas a ti sin saber, que la distancia alguna vez hace bien, pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora si se acabo. Música Porque no le cuentas también tus gritos de placer, cuando te hago el amor, el original. Música 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 Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo trabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía viene el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tratada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí olvidar el pasado Memes, Netflix, tu página te queda Una noche de fiesta, un escenario La salsa Tu silueta aparece entre la gente Solo para la cara Lo casal de mi voz entre meses Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme, no imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme, porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Alejandro Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme, ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero, no puedo Dividir lo nuestro Mitad por mitad No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu puria se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal La ira, la ira, la ira Oh Oh Wow Otra viento y marea Tu mundo será el mío Con aquella que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quién será tu abrigo Mis ojos Tu mirar Tu aliento El mío Con aquella Y marrea Terminaremos juntos Entre sabes caricias Entre deseguros Te sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y marea Siempre fuiste tía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibo Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quién será tu abrigo Mis ojos Tu mirar Tu aliento El mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre sabes caricias Entre deseos Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu mis sueños Contra viento y marea En salsa somos Destino Alejandro Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Y está divagando Solo soñándote Dime Dime Lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime Si tengo Una oportunidad De poder Demostar Que existe un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decir Te quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Y que me vean Tus ojos Igual Que te vendo Mío De poder Demostar Que existe un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decir Te quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual te veré en los míos Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres No me cierres Hoy la puerta Anda Deja la abierta Que yo quiero entrar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Es solo mío Es solo mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mía Mi gran amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi heredón Tú Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marcarse Tú me das amor Alejandro El final Escucha 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 La salsa Solo Para nalgas Fresas Por un momento Tengo Te siento Te collaborate Te Geflar Yo no puedo borrar la imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tu vuelvas Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, que tal te encuentras tu Aún el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Te quiero, me falta tu calor Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es la vida La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Alejandro Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Quiero sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Mas que puedo hacer No se para no llorar día O volver a llorar Por una decepción Tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Él me ha contado que vive Tan solo por verte a mí Tú me has contado que Él es tu único amor Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido bien Tu ha sentido dichosa Hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos Suspiriéndole amor Él ha llenado de flores tu parrón Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Sonamos éxito tras éxito La salsa Solo para lacras y fresas Molumentos Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores Que le doy al mar Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un deseo Solo tú me sabes dónde dar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las balas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Yo te imaginé que el amor Podría morir Si hay una razón de vivir Siento que te extraño Alejandro El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando El original Quejaste en mi cuerpo marcado Y fui tonto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Cariño puro fui Y tú mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Dejaste mi cuerpo marcado y fui contra él El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso, beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tu mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tu mi traición Música Música ¡Gracias!